Oscar de los Jons Oscar de los Jons Oscar de los Jons Oscar de los Jons Tú eres mi mano, mi amor, y no me pierdas confianza, nada podrá separarnos. Amor es el creador, como vos nuestro amor es sin fin, y soy feliz. En este día tan bello, te ofrezco una vida de felicidad, esto lo hago porque te amo mi amor, porque si un día estoy perdido, gracias por estar conmigo. Nos esperan muchos años de pruebas que tendremos que superar, mientras nos sueltes mi mano, mi amor, y no me pierdas confianza, nada podrá separarnos. ¡Suscríbete al canal!